Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Albi y hoy les voy a enseñar a hacer huevos duros en ayahuashte, esperando que les guste. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. Yo tengo nueve huevos, pero ustedes van a poner la cantidad que ustedes quieran. Tengo media cucharadita de comino, media cucharadita de pimienta negra, medio chile, pimiento, media cebolla pequeña. Tengo un ajo en aceite, dos tomates pequeños y una taza de semillas de calabaza, o sea, de ayote, que es con el que se elabora el ayahuashte. Eso es lo que vamos a utilizar. Lo primero que yo voy a hacer es, en una cacerola, le voy a poner los huevos a endurar, que tal vez para otras personas sería poner huevos a hervir. Es lo mismo, solo que nosotros le llamamos huevos duros. Yo lo pongo aquí, le pongo agua, y lo voy a llevar al fuego. Lo llevo al fuego. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es, que aquí tengo una cacerola calentando a fuego bajo. Aquí voy a poner a tostar la semilla. Entonces la semilla está cruda, entonces la vamos a tostar, para que su sabor sea mejor, para licuarlo también. Yo lo estoy haciendo con semilla, pero también lo podemos hacer con el ayahuashte, cuando ya está molido. Yo como tengo la semilla, pues lo estoy haciendo con semilla. Pero también se puede hacer así, cuando ya tenemos la harina hecha. Este la compré, así. En el mercado, pero esto lo tengo para los mangos. Y ahorita que vamos a hacer huevos, lo vamos a hacer con la semilla. Ya en el canal tengo un video también, como hacerlo en casa, molerlo, tostarlo, molerlo en la licuadora. Ahí lo pueden buscar. Recordarles también que me pueden seguir por mis redes sociales, Facebook y Instagram. Me pueden seguir ahí, en la cajita de información, ahí están los niños. Si quieren pasar a visitarme. Así lo vamos a ir tostando, no le vamos a dar demasiado tiempo, porque entonces se nos va a poner como negro, y su sabor también cambia, se va a poner amargo. Entonces una cosa rápida, a que se ponga tostado y no quemado. Cuando empiezas a hacer ese sonido, es que está indicando que ya casi ya está. Ya que tostamos la semilla, yo voy a ir cortando los tomates, trozos grandes, y poniendo en el vaso de la licuadora. Porque aquí vamos a licuar la semilla. Semilla de calabaza, semilla de ayoto, o también la de pipián. Voy a poner un ajo, si este ajo lo ven negro es porque lo tengo en aceite, entonces caen de color. Voy a poner la semilla. Voy a poner la pimienta negra con comino, que también puede ser en granos. Ya todos los ingredientes en el vaso, yo voy a colocar el agua. Dos tazas de agua es lo que he puesto. Entonces lo licuamos. Bueno, ya lo he licuado. Le di tres licuadas y aún no quedó como que se hubiera llevado el molino. Por eso es lo más indicado del molino, pero yo sé que no todos pueden ir al molino. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a colar. Vamos a hacerlo poco a poco, porque no va a pasar de una vez. Lo que queremos es que la cascarita quede ahí. Si lo hubiéramos llevado el molino, pues no hubiera necesidad de colarlo, porque se hubiera quedado hecho una harina de una vez. Pero así lo vamos a hacer. ¡Gracias! Bueno, ya tengo aquí la cacerola calentando. Yo voy a poner aceite, no necesarios. Voy a poner un poco de cebolla para que el aceite tome más sabor. Ya que la cebolla se doró, si nosotros queremos, se lo sacamos y no se lo dejamos ahí. Bien. Vamos a empezar a agregar lo que el aceite tome. Yo aquí le agregué más agua, porque como lo hice en licuadora, se necesitaba que tuviera movimiento, entonces yo le puse más agua. Lo vamos a dejar hierba y vamos a estar pendiente meñándolo, porque como es una semilla, se nos puede pegar al fondo. Un tipo atol. Entonces lo vamos a estar haciendo de esta manera. Cuando ya llegue al espesor que nosotros queremos, vamos a agregar los huevos. Entonces yo estoy pendiente aquí y voy a pelar los huevos. Ahora ya tenemos! Y ya está. Y ya está. Ya está. Y ya está. Ya está. ¡Gracias! Bueno, ya nos está hirviendo, ya pele los huevos. Le voy a poner sal, porque no le habíamos puesto. Si usted lo hace con el albuasite que ya usted lo compró en el mercado, que ya viene molido, hay que tener cuidado con la sal, porque él ya trae sal. Entonces lo vamos a probar primero y luego le vamos a poner la sal que le falte. En este caso no tenía sal, porque lo hicimos con la semilla. Y si vamos a poner otro condimento, si nos faltó pimienta o comino, aquí se lo vamos a poner. O si usted usa con su medio, se lo puede poner. Ya tiene el espesor que queremos. Le ponemos los huevos. Si los huevos se ven así es porque estaban frescos. Cuando el huevo está bastante fresco, se le pega la cáscara. Ya cuando tiene unos tres días, cuatro, el huevo ya no pasa eso, pero en este momento no había opción. Era lo que teníamos. El albuasite no solo se hace con huevos, se hace con garrobo, con iguana, con pollo, con tripa o panza de res, con lo que nosotros queramos. Y en el canal ya tengo cómo hacer la tripa, cómo hacer pollo, todo eso ya lo tengo ahí. Ahorita vamos haciendo esta receta sencilla, que es con huevos, algo bien básico, que creo que todos podemos tener en las casas, que es huevo. Entonces lo dejo ahí un momento, para que se combine. Y luego le vamos a pagar el fuego. Y luego le vamos a pagar el fuego. Bueno, ese llegó el momento de servirlo. Yo lo voy a acompañar con un arrocito. Lo servimos. Bueno, ya lo tenemos aquí servido. Se mira bastante bueno. Son huevos duros con aguasite, acompañándolo con arroz. Esperando a que les guste. También recordarle que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Y que si les gustó, que me arreglen un like, se suscriban a mi canal. Y si Dios permite, nos veremos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.